¡Hola a todos de YouTube! ¡Hola! Estamos de regreso del plan de zombies ¡Se baña! Y tenemos 100 diamantes apenas No sé cuál plan voy a elegir de hecho Está muy difícil como elegir plantas la verdad Bueno, no importa Luego lo chequemos Así que Estamos de regreso a otra parte de plan de zombies La verdad, sí Y vamos a ver Oh, señor Dave Oh, tiene frío Yo también tengo frío porque es de nieve Ok, ahí vienen los nuevos zombies Pero podemos retenerlos con nuestras plantas Fuerzo zombie Ok, entonces es el lava pool Es el lava pool Hay un candy Hay aquí el candy ¿A todos les gusta candy? A mí no sé Uh, esa planta necesitamos para dar mi super plant Algo así No sé Vamos a elegir a... Snack Dragon Ahm Metal pool Voy a llamar watermelon O sandía Esta es... Winter melon Una sandía de hielo Mmm 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 Ok O sea, los dos sandías Tienen dos Dos Bueno, nivel dos Ellos tienen nivel dos La verdad O sea, estos son los carritos Mira ahí Estos son los carritos O sea, los ham... Los... Es como hamsters O cast... Yo creo que son castores Sí, castores No... No son hamsters Son castores Son castores Así es Son castores Que forma de carrito O sea... Exacto Me pongo con los castores Por los castores O sea, me pongo Ok, viene nuestro zombie Me voy a poner muy rápido Y... Vamos a esperarle Ok, ya estamos atacando Apenas estamos atacando bien Vamos a darle este Ok Vamos bien O sea, no tenemos ningún problema aquí O sea, vamos bien la verdad No hay ningún problema ahí Y tenemos un zombie que tiene un cono en la cabeza Tiro un cono en la cabeza O sea... Sí Bueno pues A ver, ataquemos Y vamos a disfrutar de la música Claro, sí Lento como seguro Como siempre dicen Ok, vamos bien, vamos bien Pone rápido, señor Una vez que haya solado un... Oh, no O sea... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, vamos bien, vamos bien Un sol Un sol O sea... Vamos bien en esto Pero... No tanto para mí Acá viene... Oh, un zombie que tiene una cubeta de la cabeza Pues no tenemos, tenemos el poquete ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilló él? ¿Vieron? Miren, está brillándose Está brillando algo rojo Si quiere quitarle el hielo De la este ¿Cómo hace eso? O sea, ¿es su ataque? ¿Es su ataque nuevo? ¿Hizo calentarse? Porque los Night Dragons Calentan Ahí está muriendo la este aparte Vamos a darle uno So good Algo sword Y vamos a darle estos tres A un sword Ay, ese me va a morir una planta Bueno, vale ¿Puedes quitar la planta? Ah, se puede Se puede tomar un mea girasoles Si le doy un plan food A ver Ay, eso es un plan food Vamos bien al ataque La verdad Ay, vamos a darle un plan food Ay, ¿qué pasaría? ¡Dobl ataque! ¿Qué es esto? ¿Eso es el cara de protegerse? El zombie que tiene una cubeta Para darle una protección Tenemos una nueva planta Tiene cero gigasoles ¿No sabe qué es? ¿No sabe qué es? Tenemos a Pot Potato A ver, voy a leer A ver, voy a leer Voy a leer qué dice ¿Ok? Ok, ya leí qué dice Es una planta Es una planta que puede calentar Las plantas O sea Si las plantas Están cogeladas Si usamos A la planta Bueno, el potato A las plantas cogeladas Se retira el hielo Y las plantas Se reviven Y pueden atacar a los zombies Así es Así es Es el correcto Que estoy diciendo LOL O sea LOL 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 Oh, aquí están los Peepers O algo así Yo no me acuerdo Cuál es los nombres De ellos Peepers? Peepers? No sé Vamos a checar Vamos a checar Cómo se llaman estos A ver, ¿estás? Oh, Pe- Oh, Re-peer Oh, Re-peater Oh, Pre-peer Oh Vamos a llamarles Peepshooter 2 Sí, Peepshooter 2 Es perfecto nombre Vamos a checar nuestro jardín Vamos a checar Mi hielo ya está creciendo Ok Hmm Sí, yo sé Que está creciendo Ok, vamos a traer La nueva planta ahora Ah, no Ya lo tienen No sabía Ok, no Vamos a darle de nuevo A las plantas Hamsters Hmm A ver, vamos a darle este Ah Ya veo Ya veo Mis In 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 Perfecto A ver, vamos a darle este Disparen mis Mis hijos Bueno, no son mis hijos Pero bueno Vamos a darle uno de estos ¿Qué se hizo de él? La vamos a probar O sea, él está Él también está atacando también con eso Wow, wow, wow Wow, esta cosa de fuego Bueno, la Bueno, la lava guava Hace que Que se retiran los demás también ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Algo pareció como un viento de hielo Algo así Sí, se va a destruir Oh, no No, no voy a destruirlo Sálvalo Sálvalo ¿Qué es eso? La verdad Es como Necesitamos a la lava Necesitamos al hombre lava Para que se retiren todos Que nos proteja Ustedes zombies mueren También se cae a congelar No puede ser ¿En serio? Yo pensé que se está vivo Pero no No, señor O sea, la una también Yo intento Pero tengo protección Señor Hmm 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 Bueno, la receta Yeah, logramos otra vez ¿Y qué gané? ¿Qué gané? Ah, solo me da dinero Solo me da dinero Solo me da dinero Solo me da dinero Y esto tocará mucho Ok, volvimos Otra vez Vamos a ver con esto Pero también los zombies se cogelaron Hmm Hmm Hey, ¿qué es esto? Es una planta que cuesta diamantes ¿Qué parece? No, no, no Ah, logramos otra vez No, 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 ni Kim di-de-de-dem Hay de show Hay de la pooh Hay de la pooh Hay de la pooh ¿Qué es eso? Perdón Vamos bien, vamos bien Nos vemos bien Vamos 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 bien hecho Ok, ya volví Vamos a hacer esto y ya Porque no tengo bastante tiempo Porque no tengo más tiempo Solo me quedan Uy, más Uy, más Ok, ya casi A ver si estoy haciendo este Con una cubeta Uf, uf, uf ¿Y este? Ya sé quién es este Vamos a darle una sorpresa Una sorpresa Bien, pecorro Uy, uy, no tengo más tiempo Uf, 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 uf Bueno, eso es todo